Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y con este video voy a dar inicio a una nueva serie que se va a llamar Trucos CSS. Lo que sucede es que los que me siguen saben que yo tengo una manía que viene pues de hace más de 10 años de explicar todo en detalle. Me incomoda, me hace sentir cargos de conciencia, dejar algunos temas de lado, darlos por sobreentendidos y sabiendo que a más de uno les puede generar confusiones. Eso hace que varios de mis videos sean extensos, 40 minutos en adelante. He llegado a tener videos de 1 hora y 40 minutos, bien largos. Pero, por el otro lado, yo te hago una pregunta. ¿Te imaginas que estás en la universidad, en el instituto o en la escuela, llega un profesor, pone dos cosas en la pizarra, te habla dos, tres cositas y se retira a los 10 minutos? ¿Sentirías que eso fue una clase? Obviamente que no. El detalle es que en internet pues la capacidad de concentración es más corta porque hay muchas distracciones solamente con un clic. Salen notificaciones de Facebook, de redes sociales, te llega un correo, qué sé yo. Ese es el detalle con internet. Pero hay que tener en cuenta que sí, pues una buena clase no puede durar 10 minutos jamás. Entonces, es todo un tema de debate bien extenso. A veces me dicen que reduzca el tiempo de los videos, pero bueno. Entonces, ¿a qué viene esta historia? A que con la serie Trucos CSS voy a tomarme esa libertad, que así nomás no me tomo, de hacer videos muy breves con algunos tips en los que tal vez no vaya a explicar la teoría. Y tal vez la teoría lo explique luego en otro video. Y solamente quiero dar tips súper prácticos, súper rápidos. Sin mentirles, tengo cientos de tips que a veces quiero ponerlos, pero me remuerde la conciencia de decir, oye, detrás de este tip hay una teoría. Y no la estoy diciendo. Entonces digo, oye, primero tengo que hacer un video con la teoría para luego hacer este tip. Pero bueno, he estado pensándolo y no, pues vamos a tomar el riesgo y vamos a ver cómo la gente lo toma. Entonces, hecha esta aclaración, ¿no? En la serie de videos Trucos CSS va a haber muy poca teoría. Vamos a meternos de frente a la práctica para que sean videos cortos y videos que puedan ser referenciales. Quizás tú estás haciendo un proyecto y necesitas un tip rápido. Entonces llegas a la serie de videos de Trucos CSS y resuelven tu duda en 5 minutos, ¿no? Tal vez en un proyecto no puedas soplarte todo un video de una hora, ¿no? Bien, esa introducción es solamente por este primer video. En los siguientes videos iremos de frente al grano con trucos muy rápidos, con tips muy rápidos para que tú los apliques. Bien, entonces comenzando con esta serie. Esto es algo que quería hacerlo hace tiempo, pero la teoría detrás es bastante amplia. Es muy amplia. El CSS ahora trae máscaras. Las máscaras CSS son como las máscaras de Photoshop. No sé si conocerás Photoshop, pero bueno, Photoshop tiene máscaras. Pero para ponerlo sencillo, una máscara es un pad, una ruta, que permite que algo pase a través de ella nada más. Imagínate una ventana. Si tú tienes una ventana que da hacia afuera, tú el paisaje de afuera lo ves rectangular, porque eso es lo que te deja ver la ventana. Imagínate si esa ventana fuera circular, te dejaría ver solamente un paisaje circular. Y si fuera poligonal, te dejaría ver con esa forma de polígono. Algo así son las máscaras, ¿no? Te limitan lo que tú ves detrás. Entonces, con esa teoría muy básica, muy muy básica, vamos a hacer el primer truco CSS de esta serie. Y que es este de aquí, miren. El texto con fondo degradado. ¿Alguna vez has querido hacer fondo degradado para un texto? No se puede, es imposible con CSS, con las propiedades CSS. Pero con algunos truquitos lo podemos hacer. Así que empecemos. Primero, eso solamente funciona en Chrome. Ese es un detalle porque es una técnica muy experimental todavía. Le falta bastante madurar. Pero sirve como truco nada más, ¿no? De todas maneras, ten en cuenta que si tú en Firefox no se ve el degradado, nada va a pasar, ¿no? No se va a morir nadie. Ten en cuenta eso. Entonces, se verá bonito con el degradado en Chrome. Y en Firefox se verá con un color sólido. Pero no pasa nada, pues, ¿no? Bien, acá lo tengo, miren. Qué bonito ha quedado. Es un texto realmente, no es una imagen. Miren cómo yo puedo seleccionar las letras. ¿Ven? Es un texto. Y, bueno, vamos a comenzar. Yo voy a borrar todo el código SAS que tengo por acá. Ahí está. Y listo, lo tengo limpio. En mi archivo HTML, que está escrito con Jade, tengo solamente un h1, que es el texto, ¿no? Texto con fondo degradado. Nada más. Eso es todo. Así que vamos a comenzar. Vamos a darle los estilos al body. Vamos a ponerle un background 2x2, un color oscuro. Guardo, ahí está. El texto ya casi no se ve, pero ahorita lo arreglamos, no hay ningún problema. Background. Vamos a darle un display flex solamente para centrar absolutamente el texto. Nada más. Justify Content Center y Align Item Center. Por último, un height de 100 VH para que tenga la altura total. Y ahí está. Al h1, le voy a dar Margin 0. Line height de 1. O voy a dejar el line height normal porque puede tener más de una línea. Listo. Y voy a darle un font size de 4M. Ahí está. Muy bien. Igual text align center. Muy bien. Y creo que eso sería todo. Por otro lado, tengo acá Google Fonts. Y voy a usar un tipo de fuente que a mí me gusta. Que un tiempo estuvo muy famoso, muy famosa esta fuente incluso entre los diseñadores. Se hizo tan famosa que ya llegó a cansar. Es lobster. Vamos a usar esta fuente, el lobster. Voy a importar desde Google Fonts Lobster. Y voy a poner acá en mi body, Font Family, lobster. Lobster. Aquí está. Guardo. Y ahí está mi texto. Por mientras, voy a darle un color al texto para que se vea nada más un gris claro. Por mientras. Se ve todo feo, ¿no? Lo que pasa es que los H1 por defecto, el navegador les da un bold de font weight. Entonces le voy a dar font weight normal. Y listo. Miren cómo se corrige, ¿no? Le quito el font weight. Ahora sí. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es darle el degradado al fondo. Miren. Background. Linear. Gradient. Y ustedes ya saben, porque ya lo hemos visto en otros videos, que los gradientes se forman con colores separados por comas. Por ejemplo, yellow a red. ¿De acuerdo? Y ahí está. Es el color degradado al fondo, ¿no? Ocupa todo el fondo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y acá viene el truquito. ¿Cuál es el truco? ¿Qué pasa si yo le doy primero al color? No le doy un color. Si no le doy transparent. Ya no se ve. ¿Ok? Porque tiene color transparente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo al color le doy, por ejemplo? Perdón. Añado esta propiedad. WebKit. BackgroundClip. ClipText. Miren qué maravilla. Esto de BackgroundClip hace que el fondo esté limitado solamente al contorno del texto. Esto no solamente se puede aplicar con degradados. También se puede aplicar con imágenes, ¿no? Que una imagen que esté al fondo esté delimitada solo por el texto. Eso solo se podía hacer con Photoshop o con InDesign o Illustrator usando Pads. Pero ahora se puede hacer con CSS. Qué bonito. Por último, un par de cositas más. Yo quiero darle un sombreado abajo. Pero me voy a llevar esta sorpresa. Miren, 2PX, 2PX, 0, 0, 0. Pero, si yo le aplico un TextShadow, ese TextShadow cubre todo. Tiene sentido. Tiene sentido que cubra. ¿Por qué? Porque ese degradado es el fondo que está atrás, ¿no? Entonces, tiene sentido que el TextShadow cubra todo. Entonces, esto no me sirve. Yo quiero un filo negro por debajo. Entonces, lo voy a conseguir con After. Como Content. Le voy a dar el mismo texto. Texto con fondo degradado. Hay otras formas de conseguir esto, ¿no? Con funciones de CSS. Pero por ahora voy a poner así nomás. Guardo. Ahí está, miren, se ha duplicado. Pero lo que voy a hacer yo aquí es darle acá Position Relative. Y acá, Position Absolute. Width del 100% para que me ocupe todo el espacio. Que por defecto el H1 ya me ocupa todo el espacio. Pero el After no está de más ponerle el Width 100%. Y ahora, como es Position Absolute, le voy a dar un Top 0. Un Left 0. Y un color negro. Uy, negro, negro, negro. 0, 0, 0. Vamos a subir esto. Está muy abajo ya. 0, 0, 0. Miren qué pasa. Qué raro se ve, ¿no? Pero qué tal si nosotros ponemos acá 3 píxeles para el Top y para el Left. Ah, ya se va un poquito hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Por último vamos a darle un Zíndex de menos 1 para que se vaya atrás. Y... ¡Tarán! ¡Magia, señores! Esto ha sido mágico. Tú ya puedes meterle algunos detallitos más a tu gradiente, ¿no? Por ejemplo, puedes ponerle acá... Veamos... Tú puedes ponerle un tercer color, por ejemplo. Vamos a poner acá Orange. Orange. Y en el medio... Uy. Y en el medio Yellow. Guardo. No se nota mucho la diferencia, ¿no? Vamos a ponerle Red. Ahí está. Ahora sí se nota la diferencia. Incluso tú podrías ponerle una inclinación. Siento... A ver... A ver acá. 120 Deck, por ejemplo. Y ahí hay una inclinación, ¿no? Podrías meterle más colores. Podrías meterle paradas. Por ejemplo, Red al 20%. Guardo. Ahí está. Solamente el 20%. Yellow hasta el 80%, por ejemplo. ¿Ves? Y el Red desde el 90%. Y ahí te va quedando. El único detalle... Mira, yo voy a quitar el 120 Deck. El único detalle acá es que el... El degradado ocupa todo el texto, ¿no? Tal vez tú quisieras que ese degradado de rojo, amarillo y rojo, sea en el primer texto y en la primera línea y en la segunda línea por igual. Para cada línea y no preocupe todo. Ya, pues ya tendrías que crear dos textos diferentes y a cada uno aplicarle la misma propiedad. No te queda otra. Bien, ya saben. Esto es completamente experimental. Está todavía funcionando en Chrome, en Firefox. Todavía no funciona. Pero bueno. Te puede servir en algún proyecto. Eso ha sido todo por hoy. En el siguiente Trucos CSS vamos a ver más cositas interesantes en videos muy rápidos. Espero que les haya sido útil. No se olviden compartir. Seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. Y darle me gusta si te ha gustado. Ah, y suscribirte también si es que te fue útil y todavía no estás suscrito. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao. Chao.